El sol de la tarde, el sol de la tarde Una carga de noticias se produce cada día a las 3 de la tarde Con Cristian Jiménez, Anibel Carrosario, Luis José Chávez, Yolanda Martínez y Pablo Maquini Ellos son el sol de la tarde Son 106.5 Buenas tardes, buenas tardes, el sol de la tarde Lunes, inicio de semana laboral Te tengo una queja, Cristian ¿Cuál es tu problema, Mauri? Yo quiero denunciar un boycott de Mauri a mi micrófono Ha sucedido en repetidas ocasiones Y yo quiero denunciar, yo quiero sumarme a otra denuncia Sé que el viernes, el viernes, el viernes por primera vez les escuché Como oyente No porque siempre trabajo y en otras ocasiones no he podido venir por compromiso Despechábamos que tú no nos escuchabas No, 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 no les escuché sobre todo al principio Y yo estaba impaciente A las 3 de la tarde yo estaba impaciente Y yo dije ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Dios mío Voy a mandar una carta para protestar a Mauri ¿Qué es lo que pasa? Me parecieron eternos De las 3 a las 3 y 3 Mendejaditas Pero me parecieron eternos Señores, como oyente Yo me desesperé Yo dije esto no puede ser Esto no puede estar pasando Ahí fue cuando tú dijiste Ahora es Ahora es Ahora es Y entramos nosotros A ver qué trae la tarde Bueno, el movimiento Reconocí.2 Demandó a la Junta Central Electoral Dar cumplimiento a la ley 169-14 Y requirió liberación inmediata De las actas de nacimiento Y cédulas de identidad y electoral De dominicanos de ascendencia extranjera Durante una rueda de prensa Celebrada este lunes En el Centro Bonó La entidad por los derechos humanos Hizo un llamado al presidente de la Junta Roberto Rosario Para que sean entregados los documentos Los cuales afirmó Han mantenido secuestrados En violación a la disposición del régimen Emitido por el presidente Danilo Medina El país pide ayuda internacional Para sofocar el fuego en Constanza El Ministerio de Medio Ambiente Informó este lunes Que han solicitado la ayuda internacional Para sofocar el incendio Que desde el viernes 18 Afecta a la zona de Valle Nuevo En Constanza Durante una rueda de prensa Hoy a las 11 de la mañana Bautista Rojas Titular de la cartera Comunicó que en la actualidad El fuego tiene dos frentes Uno hacia la Cuevita Donde hicieron una línea de contrafuego Y otro hacia Misaíto Considerada como una zona De difícil acceso Donde unos 200 hombres Tratan de mitigar el siniestro El siniestro continúa Dicen las autoridades Que el viento Ayuda a propagar La Procuraduría destruyó Dos mil armas de fuego Y lanzó palomas En señal de paz ¡Qué tibales! El fusil Con que le quitaron la vida Al periodista Orlando Martínez El 17 de marzo De 1975 Es el arma Con Que se inició Se iniciará la construcción Del monumento De la paz Bajo el vuelo De un centenar De palomas Y con las notas de la canción Somos amantes de la paz ¡Ay! Es triste recordación ¡Quítenmelo! El Procurador Domínguez Grito Encabezó la destrucción De más de dos mil armas De fuego ilegales De diferentes tipos Y calibres Que han sido Incautadas En operativos Allanamientos Realizadas En diferentes puntos Del país ¡Adiós! Dicen que estamos locos Bueno señores En este caso Se trata de Obreros De transportistas De carga Afiliados A FENATRADO Que bloquearon Con sus unidades La entrada A la presa De la piña Que se construye En Dajabón Demandando Del INDRI El pago Dicen los afectados Que el INDRI Le debe Unos nueve millones De pesos Y dicen Que nada Que se van a mantener Paralizados Los trabajos De esta presa Que iniciaron Trece meses Atrás Entretanto Olgo Fernández Ha dicho Que bueno Que está tramitando El pago Que es un tema Burocrático Bueno y si Esto no es Tocar el fondo Que venga Dios Y lo vea Dos centros De distribución De drogas Que operaban Oigan bien En apartamentos Ubicados Encima Del destacamento Policial De Villa Consuelo Fueron desmantelados Durante este Fin de semana Fue el mismo Pablo El mismo El mismo Del otro día El mismo destacamento El mismito Los negocios De narcóticos En ese lugar Eran una especie De bots Populi En la zona Pese a estar En la parte Superior Del citado Cuartel La dirección Del control De drogas Realizó Un allanamiento En los apartamentos 308 Y 406 De un edificio De cinco niveles El primero De los cuales Está ocupado Por un colmadón Y el destacamento Policial El edificio Está en la calle Baltazar Álvarez Del sector Villa Consuelo Lo que no Se da la información Es que Se supone Que si esto Es cierto Desmantelan Dos puntos De drogas En dos apartamentos Encima de un destacamento No hay que ser Un genio De la investigación Un Sherlock Holmes Para saber Los niveles De complicidad Y de garantía Y de todo Que hay ahí El presidente Del Tribunal Superior Electoral Juez Mariano Rodríguez Afirmó Que esa alta corte Busca Solución A los conflictos Internos De los partidos Políticos En base A la constitución De la república La ley Y los estatutos De esas organizaciones Afirmó Que los partidos Políticos Son responsables De garantizar Su propia permanencia Y fortaleza En ejercicio De lo establecido Por el artículo Dos dieciséis De la constitución De la república Bueno y esta mañana Murieron tres mujeres Cuando un vehículo Que hace la ruta Azo a Santo Domingo Se estrelló Contra una pared De la plaza comercial Plaza del Chivo Esto aquí en la carretera Seis de noviembre Los informes preliminares De las autoridades Dan cuenta De que el chofer Pertenece al sindicato Conatra Se habría dormido En el trayecto El accidente fue Apenas a las siete De la mañana De manera instantánea Murieron estas tres mujeres Mientras que más de Veinte personas Fueron trasladadas A los hospitales cercanos Recordamos Que también Ayer Pero ya En la tarde Murieron otras tres personas En un accidente Ocurrido en Mao Tres once minutos Yolanda Martínez Bueno Tenemos en la línea Telefónica A un experto Que nos arroje luz Sobre el tema De los incendios En Constanza En Valle Nuevo Se trata de Julien Dalban Quien es un Experto técnico Forestal Y que ha hecho Trabajos justamente Sobre El tema De los incendios Forestales Muchísimas gracias Julien Por recibirnos La llamada Con muchísimo gusto ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien ¿Qué tan diferente Es un incendio Forestal De un incendio Normal? ¿Cómo se combate Uno y otro? Bueno El tamaño La envergadura Del siniestro ¿No? Un incendio Forestal Puede tomar Proporciones Totalmente Inhabitual Con respecto A un incendio Tradicional De un edificio De un negocio O cualquier cosa Similar Porque Mientras haya material Que se pueda Encender Mientras haya combustible ¿No? Pues el incendio sigue Esto quiere decir Que apagar un fuego En una zona Boscosa Tiene una técnica O una manera Muy particular ¿A qué nos referimos? ¿Cuál sería la diferencia Entonces Entre operar Apagando una casa Que apagando X cantidad De terreno incendiado? Mira La diferencia Va no solamente En el tema De apagarlo Sino en la prevención ¿No? Eso es importante Mencionarlo Porque Los incendios Forestales Una vez Que inician Pues Hay muchas condiciones Que entran En juego Que van a determinar Cómo Y cuándo Se va a poder controlar Entonces Lo más importante Es tratar De prevenirlo Claro Ocurren Porque no todo Uno se puede Prevenirlo Y evitarlo ¿No? Pero hay que tratar De evitarlo Porque una vez Que se haya iniciado Si se dan Ciertas circunstancias Climáticas El nivel De humedad Del campo Que en este momento Está muy bajo Sabemos por la sequía Que hay Y también Los vientos De la zona Las pendientes De la zona Que están quemando Todo eso Hace que Sea más o menos Difícil De controlar Tocó el tema De la prevención Porque normalmente En masas Boscosas Que están Bajo administración Del estado O de un propietario Forestal Privado Se deben tomar Medida preventiva Que justamente Evitan La propagación ¿No? De Porque una vez Que se haya incendiado Es muy difícil Controlarlo Porque La envergadura Del incendio O sea La línea De fuego Puede a veces Tener kilómetros De largo ¿No? Entonces Tu desplegar Equipos Humanos Camiones Vehículos Lo que sea En kilómetros Pues es muy difícil Y más Para un país Que no es un país Desarrollado Como Estados Unidos O Francia Que puede invertir Millones de dólares Al año En equipo O en contra De incendio A veces pasa un año Y van a tener Dos incendios Y va a pasar un año Y van a tener Cincuenta Entonces Nosotros todavía No podemos hacer Esa inversión Entonces Los métodos de lucha De nosotros Son muy precarios ¿No? A base de pico Y pala Prácticamente Dios Aquí Digamos que no hay Cultura De ese tipo De incendio Ni siquiera Como observación Entonces Uno nota Que en California De repente Duran días Hasta semanas Incendios En Europa También Zonas de Colombia La citaba el ministro Y aquí Muchos comentarios De fin de semana Es que como que no han podido Apagar eso Y la impresión Que se apodera El dominicano Es de que Bueno Ya tiene un día Dos Tres Y de repente Se apodera De la mente De muchos De que hay Ineficiencia En observancia De métodos Para sofocar Este tipo De incendios Mira La opinión Mía Es que El Estado Como tal Y el Ministerio En particular No se toma Suficientemente En serio El tema De la lucha Contra los incendios Forestales Ahora Los equipos Porque existen Brigadas Forestales Que están Que están Dedicadas A eso 24 7 Los 365 Días Al año Eso sí Ellos se toman Su trabajo Muy en serio Son Bueno Le dicen Los come candela ¿No? Son gente Que se enfrentan A temperaturas Extremas Que trabajan En situaciones Muy precarias Con herramientas Muy limitadas Es Yo creo que Hay que hacer Énfasis En que Nosotros Como nación No estamos Haciendo Suficientemente Prevención En todos los ámbitos De la De la Cultura General De nuestro Modo de vida En el pueblo Dominicano No hacemos Siempre ponemos Candado Después que nos roban Y pasa lo mismo Con los Con los incendios Forestales Ahora mismo Está Hubo hace Unos Tres o cuatro años Un fuego También de gran proporción En la cordillera central O sea Eso ocurre Y cuando ocurre Bueno Pues todos los medias Ponen la luz En el problema Y ahí entonces Se le presta atención Y el ministerio Va a estar ahí Para responder Y todo Pero tan pronto Pasa el fuego O pasa la temporada De fuego La temporada De peligro Entonces Como que eso Se vuelve a caer En el olvido ¿No? Y Ahí entonces Viene a inscribirse Otro tema Que es más complejo Porque en este caso Tenemos un incendio Que está en un parque nacional ¿No? Entonces Según las leyes Y los reglamentos En vigor En los parques nacional No se debe hacer Ningún tipo De intervención humana Los parques nacional Son áreas naturales Que están prácticamente Debajo de una cúpula De cristal Y ahí Están ahí Para la conservación Y bueno Y cualquier programa De estudio científico Ese tipo de cosas Pero no se contempla Intervenciones Operaciones humanas Y mucho menos Forestal De extracción Lo que sea Sin embargo Si nosotros Queremos evitar fuego Tenemos que empezar A pensar Que vamos a tener que Implementar Prácticas Silviculturales Tendente A prevenir Ese tipo de incendio Hay algún equipamiento Especial Y unos recursos Imprescindibles Necesarios Para avanzar En efectividad En la lucha Contra este incendio Específicamente Y estarían disponibles En la república Dominicana O tendremos que buscarlo Fuera de aquí Mira yo tengo Uno siempre ve En la televisión Que en el caso De Francia O Estados Unidos Grecia Que tuvo muchos problemas España también Entran en juego Medios aéreos De control De los incendios Son muy costosos Un avión Especializado En tirar agua Son canadienses Canaderas Se llaman Cuesta 25 millones De dólares Un solo Y una hora de vuelo Puede salir En 10 mil dólares Nosotros como país Tal vez no podemos Hay otros medios Que son bolsas Que se levantan Con helicópteros Cogen mucho menos agua No sé qué cantidad Cogen exactamente Un avión Cogen 6 toneladas De agua Esa deben correr Alguna media tonelada Tal vez una tonelada Y cogen agua En cualquier embalse Que esté cerca Y entonces la tiran Encima de la zona En fuego Yo tengo entendido Que el país Recibió en donación Hace unos años 5 bolsas De esas Son bien costosas Pero bueno No como un avión Pero no sé Si la están usando Lógicamente Es posible que estén Archivadas Con una capacidad De carga muy alta Probablemente Es un helicóptero De las fuerzas armadas Que deben operarla Leí en la noticia Hoy que iban a entrar Dos helicópteros Yo supongo que serán Con estas bolsas Si están en funcionamiento Todavía Y me mencionaron También un avión No sé Me imagino Que un avión privado Porque que yo sepa El Estado no tiene avión De lucha contra Enseñor Correctal Julián Hay en este momento Algunas críticas A lo que ha sido El accionar De medio ambiente Esto es estándar Estándar Y por preguntar Que si esto es estándar Me refiero a todo Que si es estándar La forma en que Se ha involucrado Medio ambiente Y que si es estándar El tipo de crítica Que se le han hecho O sea ¿Qué ha pasado? La crítica Siempre habrá Hay que ver La Eso y eso No creo que lo vayamos A saber En algún momento Pero sería interesante Saber Porque hay brigadas Sobre tales Como le mencioné antes Que son especializadas En lucha En contra de los incendios Muchas veces Son incluso Voluntarios Son gente Que tienen su Su vida Muchas veces Como agricultor En una zona específica Y están ahí Recibiendo Además De De Bueno De su Trabajo diario Unos sueldos De miseria Hay que decirlo Para integrar Esas brigadas Y bueno Pues cada vez Que medio ambiente Lo necesita En un punto determinado Entonces Están basadas En diferentes zonas Del país Las zonas más afectadas Hay unas en San Juan Hay otras en Jarabacu En Constanza Etcétera No sé si En este caso Las movilizaron Todas Con la velocidad Suficiente Pero como yo Le mencioné O sea Con los métodos Que se están usando ¿No? Que son pico Para haciendo Líneas cortafuegos Que esas líneas cortafuegos Se deberíamos haberla Hecho preventivamente O sea Esas grandes Masas boscosas Deberían estar Divididas En cuadrantes Con caminos Con caminos de acceso Para justamente Si se quema un cuadrante Evitar que se propague A otro Esa es la idea ¿No? Pues la están haciendo Ahora Sabemos que el fuego Va por tal dirección Pues nos adelantamos Un poco a él Y ahí cortamos Una línea libre De vegetación Con un cierto ancho Para evitar que el fuego Siga prosperando Hacia este lado Pero estos son Métodos manuales O sea Eso sale De la dimensión humana Un incendio forestal Julián Muchísimas gracias Siempre Con muchísimo gusto Julián Dalvi Experto en asuntos forestales Cambio y fuera amor